Hola, mi nombre es Jessica y hoy vamos a hablar sobre la política ambiental en Colombia. Pero, ¿qué es la política ambiental? Es la que impulsa la implementación y la mejora del sistema de gestión ambiental de una organización, de tal forma que pueda mantener y mejorar su desempeño ambiental. Para esto necesitamos proteger, conservar y hacer uso racional y conservado de los recursos naturales. Las políticas ambientales pueden ser de dos maneras. Unas son las explícitas, las cuales están formuladas y publicadas en documentos oficiales aprobados o expedidos formalmente por un organismo estatal. Son denominadas políticas nacionales y subnacionales sobre el medio ambiente. Las segundas son las implícitas, las cuales son decisiones que se toman en otros ámbitos de la política pública o en los sectores productivos. Estas influyen en la transformación del medio ambiente. Pueden ser parte de acuerdos multilaterales. La política ambiental tiene siete principios, los cuales vamos a ver a continuación. De primero, encontramos el principio de responsabilidad medioambiental, en el cual todos podemos mejorar nuestro entorno. De segundo, tenemos la prevención, que es mejor prevenir que corregir desastres ecológicos. De tercero, tenemos la sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes y procesos de alto consumo energético por otros más eficientes. De cuarto, tenemos que el que contamina paga, en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental. De quinto, la coherencia, que requiere la coordinación de las políticas ambientales con otros departamentos y la integración de objetivos ambientales. De sexto, la cooperación en grupos sociales, que trabajen con objetivos de mejora ambiental y realización. Por último, encontramos que las políticas ambientales siempre deben basarse en los resultados de investigaciones científicas. Y ya que hablamos sobre qué es una política ambiental, ¿cómo la vemos reflejada? Así es, hablamos sobre la gestión ambiental, que es la combinación de procesos que permite que una empresa reduzca sus impactos ambientales y aumente su eficiencia para conseguir mejoras, tanto económicas como ambientales y operativas. El sistema de gestión ambiental consta de cinco componentes, siendo estos, política y normatividad, análisis ambiental, medidas de manejo ambiental, monitoría y seguimiento, evaluación y mejoramiento. Todo esto teniendo como eje central el compromiso de la empresa. Ahora, hablaremos sobre las herramientas de la política ambiental. En primer lugar, tenemos los instrumentos jurídicos, los cuales son un conjunto de normas y disposiciones legales respecto al medio ambiente a nivel local, regional, nacional e internacional. En segundo lugar, encontramos los instrumentos administrativos, los cuales incluyen las evaluaciones, controles, autorizaciones y regulaciones. Algunos ejemplos son las evaluaciones de impacto ambiental y auditorías ambientales. En tercer lugar, tenemos los instrumentos técnicos, los cuales promocionan y aplican las mejores tecnologías disponibles, tanto para acciones preventivas como correctoras. Dentro de los instrumentos económicos y fiscales, encontramos las subvenciones, impuestos, tarifas y tasos. La idea es recompensar parte de los costes de acciones positivas y penalizar los que perjudican al medio para internalizar los costes ambientales. Por último, encontramos los instrumentos sociales. Los puntos claves de este instrumento son la información y la participación. Intentar concienciar a la sociedad a través de la educación ambiental, información pública e integración en proyectos ambientales. En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991 y la Ley 99 de 1993, se creó el Sistema Nacional Ambiental, que se define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales. El SINA está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, las entidades territoriales y los institutos de investigación adscritos y vinculados al Ministerio. El Consejo Nacional Ambiental tiene el propósito de asegurar la coordinación intersectorial en el ámbito público de las políticas, planes y programas en materia ambiental. El Sistema Nacional Ambiental asegura la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, programas y proyectos respectivos, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la nación. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento formal y legal por el medio del cual se trazan los objetivos del gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. Actualmente, en Colombia contamos con un Plan Nacional del 2018 al 2022. En el Plan Nacional de Desarrollo, se muestran los principales pactos y bases transversales en materia ambiental, destacando la importancia del manejo, conservación y preservación de los ecosistemas, teniendo en cuenta el desarrollo económico de nuestro país, buscando así un equilibrio entre la producción y conservación como se evidencia en el Pacto por la Sostenibilidad. ¿Sabías que tenemos nueve pactos regionales? Así es. Estos se enfocan en establecer las responsabilidades de cada actor que juega un papel importante para el desarrollo de las regiones. Así, se busca una apropiación del territorio como objetivo principal, estableciendo estrategias, planes, programas y proyectos según las características de cada región. Por otro lado, encontramos el pacto por la sostenibilidad, producir conservando y conservar producido. Este es uno de los pactos más importantes del Plan Nacional de Desarrollo, ya que busca el compromiso de las actividades productivas con la sostenibilidad, la reducción de impactos ambientales y la mitigación del cambio climático. Todo esto se logra a partir del uso eficiente del agua, los materiales, la energía y el suelo, y en el desarrollo de la economía circular, por medio de la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, que a su vez aumente la productividad y la competitividad de los sectores. El principal objetivo es contrarrestar las dinámicas actuales de deforestación y degradación de ecosistemas, y articular acciones del Estado para gestionar integralmente las áreas ambientalmente estratégicas del país. Todo esto es a partir del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Así como hemos podido aprender a través de este video, Colombia ha venido implementando estrategias e ideas para mejorar la calidad ambiental y de vida a través de las políticas ambientales. ¿Y tú, qué estás esperando para aprender más?